Muy bien, pues vamos a ver cómo sale esto. Les quiero platicar de un libro que acabo de leer y con cuyo autor acabo de platicar para un programa de radio. En vista de que ya no tenemos página 21, hagamos este espacio para recomendaciones de lectura o para compartir alguna lectura que nos haya dejado marcados. En esta ocasión les quiero platicar de este libro, Los Años Heridos, se llama. El autor es Fritz Glockner. El nombre no nos lo dice, pero es nacido en Puebla. La editorial es Planeta. Es la historia de la guerrilla en México de 1968 a 1985. Y platica de cosas que habían quedado ocultas por los gobiernos de esa época, que habían quedado archivadas, de las que no se habla, de una etapa oscura en la historia de nuestro país, de la que se conoce poco. Quizás, quizás hay dos nombres conocidos dentro de la historia de nuestro país en materia de guerrilla, pero hay muchos nombres desconocidos y muchos desaparecidos. Se calcula que en esos años, el propio Glockner lo dice, desaparecieron alrededor de 5.000 personas. En este libro también van a encontrar cómo México fue el primero en estrenar ciertos tipos de tortura. El Tehuacanazo, por ejemplo, es una creación enteramente mexicana y como esas muchas otras, como Gutiérrez Barrios, fue uno de los grandes emprendedores de esta materia, de la tortura. Y hay una razón por la cual Fritz Glockner escribió este libro. Su padre fue guerrillero. Él tenía nueve años cuando su padre salió de casa y los abandonó. Pero no los abandonó por irse a emprender una aventura amorosa, otra aventura amorosa. Era un médico que tenía un hospital en Puebla, dejó todo para irse a la guerrilla. Porque tenía ciertos ideales, porque había mucha gente en el país, en ese tramo de la historia, se calcula que hubo alrededor de 35 grupos guerrilleros. Había mucha gente en el país que estaba harta de la impunidad, que estaba harta de la corrupción, que estaba harta del autoritarismo, de la forma en la que estaban sucediendo las cosas en el país. Y bueno, había guerrillas en otros países del mundo. Había guerrillas particularmente en Sudamérica. Y sin embargo, la guerrilla de México nunca fue reconocida, al grado de que habría guerrilleros nuestros que llegaban a Cuba, por ejemplo, para tratar de ser entrenados, pensando en aquel ideal que existía también del comunismo y Cuba como el ideal más cercano, como el más próximo a nuestro corazón. Y era tan buena la relación entre Cuba y México, que no se les daba pues ni asilo, ni abrigo y mucho menos entrenamiento. Algunos de estos jóvenes, casi todos eran más o menos jóvenes, se entrenaron, por ejemplo, en Corea, en Corea del Norte. Bueno, de eso y muchísimo más habla. De aquellos, de cómo la trama se iba tejiendo para estigmatizarlos como si fuesen simple y sencillamente delincuentes. Recuerden ustedes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Bueno, esa liga, por supuesto, que causó problemas en materia de inseguridad, por supuesto que tenía temorizada a ciertos sectores de la población, pero ellos si asaltaban algún banco, si cometían algún delito, era porque la guerrilla necesitaba financiarse. Y esas eran fundamentalmente las razones. Así es que de verdad, no se pierda la lectura de este libro. Es esencial para quienes les gusta conocer la historia reciente de nuestro país. Es necesario, es producto de una muy amplia investigación de alrededor de 30 años. Hay dos obras previas de Glockner, pero que tienen que ver más con la escritura creativa, un poco de ficción, donde habla de sí mismo, de su vida, el abandono del padre. Se trata de 20 de Cobre, por ejemplo, es una de ellas. Pero esta es la obra en la que él reúne prácticamente todos los años de, pues, hubo muchos años de investigación. Nos habla, por supuesto, de cabaños, nos habla de Jaramillo, nos habla de muchos que no, que no, que no se conocen en una época en la que muy poco se sabía y que mucho se podría ocultar o manipular, con mucha más facilidad que ahora, se podría ocultar o manipular la información. Abrí al azar una página para compartir con ustedes, ya para terminar este ejercicio de compartirles la lectura y de invitarlos a ella. Y voy a leer un párrafo solamente para que se den cuenta un poco del estilo, porque además tiene otra ventaja. Aunque es un libro que abarca un periodo histórico, no es un libro que se pierda en la maraña de fechas, de hechos y nombres. Nos lo van narrando de manera cronológica, cosa que debe haber sido bastante difícil, y nos lo van narrando también con un tono que parece novelesco, pero que no utiliza la ficción, salvo cuando construye algunos diálogos para llenar ciertos huecos y darnos una idea más clara a los lectores de lo que estamos leyendo, del momento que se está viviendo. No es el caso de este párrafo, que insisto, abría al azar. Es la página 207 y dice, la actividad policíaca se incrementa desbordando la propia lógica de la realidad. Para el jueves 13 se ubica en una colonia popular de Acapulco el automóvil en el que se ha llevado a cabo el plagio. De inmediato, los vecinos ven llegar al torrente de la impunidad a sus vidas, pues, sin que me dé orden de cateo alguno, son invadidas para su revisión distintas casas. Las aprehensiones de personas inocentes se realizan por el único delito de habitar en la zona donde se encuentra la unidad. La presencia militar en las calles genera el estado de pánico, que lleva 200 elementos entre soldados y policías rumbo a la sierra, a 20 kilómetros del puerto, lugar en el que ubican al director de la preparatoria bajo la vigilancia exclusiva de Francisco Fierro Loza. Al guerrillero se le viene el universo encima, ante desigual situación numérica, por lo que se rinde de inmediato. Esto realmente sucedió. Esto no es ficción. Los años heridos no es una novela. Es una etapa perdida, ocultada, intencionalmente, por los gobiernos del momento de nuestro país. Hay que leerla. Hay que conocer para entender. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que les guste. Y acepto, por supuesto, sus comentarios. Búsquenme en Twitter, en arroba blanca lolbe, lolbe con b y doble e, así mismo en la página, en Facebook. Muchas gracias.